¡Hola gente de YouTube! Yo soy Nico Grisa Estamos como oscuros, ¿no? Sí, porque no hay sol por eso Porque hoy día es un vlog de Noshi Cómo divertirse una tarde en Corea del Sur, ¿cierto? Sí, es verdad Lo primero que vamos a hacer es ir al cine Pero tenemos paraguas porque está lloviendo Así que vamos a ver qué tal Porque aquí en el cine de Corea es un poco diferente Yo creo que no ¿Sí? Miren, cuando nosotros salimos Uy, que se ve raro, se oigo una película de terror Les comentaba que cuando hay lluvia en Corea Los coreanos salen así con chanclas Porque la lluvia es muy fuerte y nos moja los pies Pero yo como tenía frío Porque ahora está haciendo lluvia con frío En Corea es muy común que caiga lluvia cuando hace calor Lluvia es de primavera Te repite ¿De invierno? No, de invierno ¿De verano? No, de verano Ah, de guayal Te repite Entonces, Alfanzito anda así con chanclas Pero sin calcetín y yo con calcetín Porque ahora son las lluvias con frío Y yo soy muy sensible al frío, chiquillo A mi mamá también le pasa que sentimos el frío muy fuerte Y también hoy día andamos con pijama porque Vamos a ver una película en plan chita de parejas flojitas aquí Muy cerca de nuestra casa Nosotros vivimos en Honde que es un barrio muy popular en Corea juvenil Aquí hay clubs, cafeterías, pero aquí vienen muchos turistas y muchos trenesteros por lo mismo Lupa entre seis, porque seis El lucho haciendo a prueba de que somos ricas De que somos influencers Pruebas de que somos ricas Sí Sí Hasta abajo, abajo Sí Sí Grabando para YouTube En Corea En Corea En Corea La gente nos está mirando como si fuésemos Como si fuésemos ridículos Unos ridículos No están viendo ahí Ya nada más Día lluvioso Pero yo me acuerdo que en invierno en Corea no llovía tanto Yo el año pasado que estuve aquí No, seguramente en invierno no llovía tanto Caía nieve, yo me acuerdo Caía nieve, sí Pero este invierno está lloviendo demasiado, ¿no? Primavera, invierno, verano No ha llovido demasiado este año Sí, una palabra Yo también, otoño Otoño, otoño Lluvia de otoño Lluvia de otoño No, vamos a entrar Bueno, aquí está el cartel de las películas Vamos a ver Smile, que es una película de terror No se puede ver bien Smile Smile Vamos a subir Oh, hola Hola Nos habló un chico de España Pero yo quedé impactada De repente nos habló, ¿no? Sí Pero en Corea creo que hay muchas personas que hablan extranjeros que hablan español Sí Sí, todos los lugares Casi todos los lugares Sí Y bueno, yo les comenté que vivo en Fuente Que aquí hay muchísimos extranjeros Entonces sí me ha pasado mucho que me veo personas que hablan en español en las calles Bueno, el cine queda en el piso 4, ¿no? Sí Porque aquí es todo tercero Sí, ¿no? No quieren trabajar, no quieren trabajar ¿Qué es esto? Es chino, ¿no? Sí Podemos comer mara Ah Es comida china, ¿no? Sí Es verdad Y medio Lo de cinema ¡Yay! Porque 10 minutos de este Ambu ¿Así? Puta madre Hay que subir esta escalera y a mí me da miedo, ¿no? Wow Igual el día está como para ver una película de terror ¿Tu abuelo va a visitar? ¿Mi abuelo? Sí Porque anda ahí así No, pero está ahí con calzado, así que está bien Si anduviese sin zapatos, ahí sí que no Wow Qué rico el olor Bueno, aquí era la sala para entrar a las salas para ver la película Y en el segundo piso está lo que es la inscripción, compre de tickets Comprar comida y todo eso ¿Cierto, mi amorcito? Claro Un olorcito a palomitas Wow, smile, smile Yo vi el trailer y me pareció interesante Así que compremos el ticket Podemos comprar por aquí Vamos a comprarlo aquí, mi amor Miren, aquí está el menú, wow Wow ¿Qué hay aquí? ¿Qué son esos? Son como... Trituran, ¿no? Cuidamos ese, ¿no? Popcorn con dos bebidas Aquí hay otro Aquí dicen dos palomitas, dos bebidas Y vamos a entregar con cupones, ¿cierto? Sí Sí, este de mi sangre Sí, no vamos a pagar nada por el Jalazone Mira qué es esto, chicken Sí, pero... Wow Mira, aquí hay esto, hay un pancito y puedes coger entrepisa o hamburguesa No, creo que solo un gramón, dos bebidas Ya, entonces este, ¿no? Sí Sí ¿Casos con los bebidas? Ya Chasos con los bebidas por aquí ¿Ah, sí? Sí, lleno Entonces estos dos F1 y F2 Sí F1 y F2 ¿Casos con los bebidas? Sí, sí Sí, sí ¿Cuánto dinero? 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 ¡Guau! ¡Guau! Tampoco un vestido ¿Por qué tan caro? ¡Guau! Ir al cine en Corea es demasiado caro, mamá Normalmente los Coreanos no pagan para ver la película porque podemos usar DC o como así, como así no pagamos tanto si pagamos todo es tonto Bueno, de comida nos salió 16 dólares, wow, 6 dólares tuvimos que pagar, wow, así que venir al cine, 30 mil pesos de entrada y 16 mil pesos en comida, en casi 50 dólares, palomitas, bebidas, bebidas, esposo coreano, mira, antes algún trabajador de cine hablaba así, tú pagas todo dinero, tú pagas toda cuenta de cine, entonces tú eres tonto, así que hay muchos, si buscamos, podemos buscar mucho descuento, wow, yo pago mi C, entonces mi C, empresa de mi C también, tiene descuento, wow, oye, pero es verdad, es muy, antes alguien me dijo, es caro venir al cine en Corea, es cierto, wow, wow, casi 50 dólares, ¿no? por esto, palomitas, palomitas, prueba de que somos ricas, y vamos, ya llevamos comida, chichibol, chichibol, a ver la película, corre Lucho, corre, pero sin botar las bolitas, tenemos que entrar aquí, ¿no? ¿Tú bucks, guaco, júo ondaing más? ¿Todo? Cont winners Elajuno, el color, el mejor. Negative primeiro. No es diferente con Chile la verdad Nos vemos pronto, nos vemos pronto, ¿cierto? Cabrio, recién terminamos la película, ¿qué te pareció? No, no era miedo, era un poco de miedo Sí, dio un poco de miedo, ¿no? Porque había mucho susto como de repente Entonces, ¿se podría decir que dio miedo del 1 al 10? ¿Qué tanto miedo? Ahorita más miedo Miedo como 6 La historia me gustaba, historia como 9 Ah, la historia era buena Sí, la verdad es que de miedo estuvo como de término medio A mí al final me empezó a entrar como... ¿por dónde es? ¿por acá? A mí al final sí me empezó a entrar mucho miedo Así que para mí fue como al inicio Hasta la mitad de la película fue como un 5 Y al final de la película ya tenía como un 8 de miedo Porque fantasma como América siempre se ve como John Ah, sí Pero la película de terror de Tailandia es más miedo ¿Tú le recomiendas la película de terror de Tailandia? Sí Por eso ahora, para pasar el miedo, vamos a ir al PC-Bank Bueno, le mostramos que la película se llamaba Smile Como sonrisa en inglés, Smile Así que no les queremos contar mucho para no hacerle spoiler No sé si el chile ya está estrenada, si ya la han visto Pero bueno, recomendada Yo la recomiendo Así que eso, vamos al PC-Bank Pero primero ustedes tienen que preparar los pantalones Están lunes Para mí Todavía está lloviendo, ¿no? Está lloviendo Quiero beber un vino Pero yo no puedo por mi vacuna, ¿no? Sí, no tienes que beber ¿Vas a tomar solito? No, quiero beber por ti Oh, qué lindo, mi amor Porque no puedo beber una botella Ah, sí, yo creo que sí Tú eres chicha Sí Guau No hay tanta gente en la... bueno, sí Porque mañana es feriado Solo llueve Lluvia Ah, sí A los coreanos no les gusta salir con lluvia, ¿no? Es verdad Porque es muy mojada Y ahorita el lupa también Sí, yo también tengo los calcetines mojados Y ahorita el lupa de Shane está mojada ¿Mojada? ¿Cómo? Mojada Guau ¿Qué pasó acá? ¿Están botando muebles? Para botar ¿Alguien puede recoger, no? Es verdad, pero... Ya no ¿Cómo? ¿Cómo así? Tú no tienes que llevarlo ¿Por qué? Tal vez tiene falta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Yay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Invítame, invítame! Surak sería aceptar Llegó nuestra comida, ¡qué rico! Mi personaje favorito Mi personaje favorito ¿Cuál es tu personaje favorito? El mío es Sombra Chanchito 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 A ver si ganamos en esta, sigo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Mira, mira, cállate, cállate Mira ahora Eran muchos, ¿no? Estaba sola, cacha Super poder Ta, ta, ta Era ahí O sea, es una weá que... Impresionante Lo hice muy bien Bueno chicos, esa fue nuestra cena del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que estoy un poco cansada por jugar tanto Así que si les gustó el video, como es el que los dejo invitados a suscribirse Y dejarme un comentario No olviden también seguirme en mis redes sociales Que ahí se lo pueden hacer en Argentina Y nos vemos en el próximo video Chau chau